Vamos a bailar ese temita dedicado para Mejado, el Dani Maquinero, la privada loca, el Omar, el Cañas, Cachimomo, el Cabeas, el Cerezo Para Freddy y sus muchachos del Club de Baile, Eli, Vigos, el Perras y nuestra amiga Yola Ah, esa Yola Vamos a bailar un temita para Mejado, el Dani, para que lo suba al Facebook En la Escatalosa como la Charly Mariacas Escatalosa Patito y la Charly 13 Fale y la Fale y José Mi compadre el Mandute Y la Bonita Chumbones, 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 Chumbones porque es muy ruidosa, escandalosa, escandalosa, no harta nada porque es muy ruidosa. Para el crack, 11 huevos para el 23, como le contan esas jupias más personas de terror, de las cabinas, el desquiciado vertildando negro chibuelo, pícoro y los cacos 13, ese nevita hasta Zilá, Guanajuato, mi compadre juez, y sus jupias mandonas, ese de juez, empiezan a ventar.